y decidirse encarnar, hacer carne, acción, vida, tiene que haber una conciencia de la extensión profunda del fenómeno de la corrupción en todo el planeta. No es cuestión sólo nuestra ni latinoamericana, es global. Pero nosotros cuando estudiamos el tema de la corrupción no atendemos solamente a las figuras jurídicas, a los delitos ya determinados y prefigurados, sino como nos importa la reparación, la prevención, prevenir es ver venir antes que llegue. Y toda esta sesión ha estado imbuida de un espíritu de cambio que apueste al diálogo, que apueste a la posibilidad personal de aportar y no sólo contemplar a la autocrítica sectorial, regional, personal. Por eso cuando nosotros analizamos cuáles son los climas sociales, institucionales, familiares, grupales, que son caldo de cultivo, posibilidad de gestación y aparición de la corrupción bajo todas sus formas, esos dos climas, sobre los que en general no nos cuestionamos ni nos duelen específicamente, son el individualismo y la indiferencia. Si un congreso motiva, desinstala de las formas que todos nosotros, aun aquellos que sean los más pulidos, los más trabajados, los más honestos, anidamos por la pura condición humana. Nadie es perfecto, todos somos bondad en construcción y negatividad en posibilidad. Por lo tanto, el individualismo es esta prevalencia de lo propio, de lo sectorial, de lo grupal, de lo específico, que no atiende al todo. Y todas las ponencias, de un modo u otro, han insistido en que hoy el código del cambio es lo inter. No se puede cambiar solo. Nadie se motiva a ser solo. Nadie construye ni modifica nada solo. Cuando Marshall Masluhan habla en sus primeras prefiguraciones literarias hacia 1964 sobre la aldea global, habla de una aldea como la configuración primera societaria, la más pequeñita, y de la globalización como esta relación entre las mega urbes que hoy vimos descripta desde todos los ángulos posibles de modo muy interesante. Lo inter no es un deseo, es una realidad por la cual nada se puede articular sin interrelación. Primera cosa, no se puede estar en estado crítico de otro sin hacer un estado crítico de sí mismo y un cambio promovido desde alguien que toma decisión. La interconexión por los medios virtuales la hemos logrado de modo complejo, riquísimo, universal y bastante económico. Pero a la par decimos que en el siglo de la interconexión, donde se supone que la solidaridad debiera fluir, sin embargo no es correlativa la intercomunicación. Estamos conectados pero no comunicados. En la era de la digitalización y la interconexión máxima, existe el máximo diagnóstico de las ciencias humanísticas que habla de la enfermedad más extendida como la soledad en compañía. La soledad teniendo grupos de pertenencia, familias, contactos, fines de semana abrumadores, fatiga de reunión en reunión. Y el diagnóstico nuestro es que hay muchos grupos de encuentro para resolver cuestiones y muy pocas reuniones. Porque reunión, como la palabra lo indica, es reforzamiento de la unión. Sí tenemos grupos donde hay que resolver objetivos. No todo grupo que resuelve objetivos está reunido, sino habría mucho menos fatiga y estrés por tener que decidir y por estar con otros. El escepticismo, el individualismo y la indiferencia son los tonos personales y sociales, individuales y estructurales que avisan del camino, ladero, ladino, accidental, que en lugar de enfrentar, sostener con integridad, que eso es ser honesto, y estar en pie, repta, socava principios y merodea los intersticios de poder para dominar. Por eso me parece que todo congreso tiene carácter anunciador y preventivo, porque desde la reflexión anuncia síntomas, estados, situaciones. Pero si algún congreso hace latir conciencias y retonificar corazones, es que uno toma decisiones para que el cambio no sea otra vez una descripción y una apoyatura en PowerPoint, sino que el empoderamiento sea personal, no como forma de dominación, sino como forma de solidaridad. Que no es dar, sino darse. Que es habitar el tiempo desde la felicidad de tener un día más y no soportar otra carga. Si nosotros soportamos, y en tanto tal estamos cargados, jibosos, del peso de ser honestos, de tener responsabilidad, de liderar, de trabajar y de producir, la vida no es goce ni felicidad. Y la ética es el centro del goce. No por ser perfecto, por querer ser. Si las instituciones ayudan a reunirse y liderar cambios, es porque en algún punto estimulan a que cada uno con los otros no solamente coordinamos y combinamos acciones, sino los convertimos en espacios de encuentro para una ética que no sea discursiva, sino real, y para superar desde la solidaridad y la solidaridad tan poco enunciada, sino que se revela en hechos concretos, fácticos, mensurables, una mejor calidad de vida. La fatiga hoy, una de las fatigas crónicas es por la fatiga de tener que ser quien es, transitar el mundo tal como es y tener que pulsar hacia adelante obligaciones y metas. Me parece que eso, desde la reflexión personal y desde la motivación grupal, sería una encarnación del Congreso, sería una posibilidad que cuando nos reunamos o se reúna en el año próximo, no solamente hablemos de nuevas temáticas, sino de evolución a partir de lo mismo, que entonces deja de ser solamente línea reflexiva para hacer invitación al cambio, a la felicidad y al goce. Gracias y hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!